Yo soy inevitable Y yo soy Oxmat 717 Nice, gente nice, que llevan los likes Capítulo 3, Catástrofe inminente El elegante Alexei, uno de los cuatro demonios máximos, aparece en el cielo de Nueva York Enviando daños a las calles de la orgullosa ciudad Ryu Hayabusa llega a Manhattan en busca de Elizabeth Que es la aldea Hayabusa con la estatua del demonio Los demonios ya han empezado a transformar Nueva York en un deino demoníaco La lucha de Ryu comienza cuando el estuendo de las dices del demonio máximo desuenan por la ciudad Ok, gente Una isla de glitera, una ciudad exquisita de estardustio Desfavorante Pero tú, mi señora, debes estar tan cansada de la vista ¿Cómo es eso, mi querido? ¿Estás orgulloso? Sabiendo, Dios, no sabía que nunca llegas a la vista Claro, ya sabes que en este momento lo hagan No, no lo hagan No, no lo has tocado No, 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 no No, no no Si, tu te las noticias No, no, no No, no No, no No Ahí se me dio el nimbo Vamos a usar la espada Ok gente, un nuevo capítulo Bueno, empezamos con el cofre El dinero Ok, con Gepetto aquí en corto Sigue cobrando lo mismo Camino por todos lados Un camino bloqueado Viene siendo que nuestro aquí Pero puede caigar algo más Nice Por acá Ok Pues toda esta zona ya está Verga, verga, verga Verga, verga, verga Ah, jodido, campeones ¿Qué es el montonero? Acertante demasiado Hay que campearlos No, 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 no Verga, verga ¡Váltale la chompa! ¡Aaah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Si, eso es chingaderas, aguantan un buen. ¡Vean dos todavía! ¿Saben a quién me decoldó de estos vatos? Me decoldó a los dragones Uy, pues pagan bien Me decoldó a los dragones del Ninja Gaiden en uno, gente ¿Qué? Esos todos para lo que me gustaban Aquí hay un cóctel Nice Por ahí no podemos pasar, ¿verdad? No Por aquí Venga, aquí está Ah, tenemos un nuevo nympho, gente Uy, sí, es que ya todavía Ay, no le dio Oh, no le dio Ah, no le dio y 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